Un junte pa' la historia, la compañía que lo noquea, oíste Que aguanten presión Metiéndole al de nuevo que se bota Y yo poteo a mí con esta nota, la miren y rebotan, rebotan Y si el pueblo pide 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 Ella casi ni sale La traición no es amor Tú quieres duro, 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 duro Tú quieres rap, tú quieres rap Tú quieres duro, duro, duro Tú quieres rap, tú quieres rap Ella quiere todo Ella quiere todo Tu corredor Por letras, por letras Por letras, por letras Por letras, por letras Por letras, por letras Que mamá meneje, meneje, meneje Un gusto pa' la historia Por letras, por letras Por letras, por letras Por letras, por letras Chocas, chocas 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 Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Cabeza DJ Alex